U.A.V. Hostil encima Tempestad cargada Blancos fulminados Trumpet caído en combate Aún muerto Prototipo destruido Diborg eliminado Confirmo la baja Bateria batida Es claramente inferior Amenaza eliminada Unidad incendiaria neutralizada No mata batido Tempestad descargada Blanco abatido Amenaza neutralizada Espectro a la espera de órdenes Enemigo muerto en combate Solicito envío de activo espectro Ingeniero abatido Nómat abatido Unidad incendiaria neutralizada Unidad incendiaria neutralizada Enemigo abatido Unidad incendiaria neutralizada Vaya Brave muerto Confirmo la baja Desintegrado Objetivo abatido Espectro a la espera Tempestad recargándose Este es el futuro de los conflictos armados Los he carbonizado